La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones. Hemos comenzado el mes de mayo dedicado a la Virgen María. Pedimos a Dios por intercesión de la Virgen Santísima. Nos conceda la gracia de vivir nuestra fe con el testimonio de los santos, de los beatos, del beato José Gregorio Hernández, de los santos Felipe y Santiago Apóstoles, a quienes recordamos este 4 de mayo, y también con nuestra mirada fija en la cruz. Hemos celebrado también la exaltación de la Santa Cruz, que en ella encontremos también el sentido de nuestra vida cristiana, de nuestra fe. Por las intenciones de quienes nos acompañan en Radio Natividad y en los diversos momentos de oración. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, de manera especial encomendamos a Fanny Borrero Morales de Ramírez. También por el eterno descanso del Padre Stephen, de Ana Belén Serrano de Martínez, de Germán Eymarte Márquez, Margarita Cárdenas, Pablo Emilio Chacón, Ángela Eva Méndez, Rosalba Chacón, Noris Emilio Plaza, Marta Velsi Chacón, Omar Augusto Mora, Isidoro Ramírez y Bonifacio. Gracias a Elena Moreno, que Dios les conceda el perdón y la paz. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después, se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún, y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció a mí también. Palabra de Dios. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Junto a ti Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Les dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al comienzo de este mes de mayo, dedicado a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, nuestra Madre del Cielo, y a quien dedicamos especiales oraciones durante este tiempo, a recordarla también como modelo de vida cristiana, de nuestra fe, modelo de esperanza. En este mes, lo comenzamos con dos fiestas importantes, también hermosas para nosotros, la exaltación de la Santa Cruz, además del primero de mayo, el día de su esposo San José, la exaltación de la Santa Cruz, este tres de mayo, y las fiestas de los santos Felipe y Santiago. Que nos invitan a todos a tomar el camino que nos ayuda a encontrarnos con Jesús. En esa primera fiesta dedicada a José Obrero, hace unos días, que estuvo allí custodiando, acompañando. En la fiesta de la exaltación de la Cruz, que nos recuerda el camino que nosotros debemos seguir, para el encuentro con Dios, para vivir nuestra vida cristiana. Y ejemplo de ello, los santos Felipe y Santiago, como discípulos también, para encontrar esa gracia de Dios. Debemos proponernos, pues, durante este tiempo, y este mes, es nosotros también hacer el camino de estos apóstoles. El camino de San José, el ejemplo de la Virgen María. Y coloquemos nuestra mirada, ciertamente, en la Cruz, en la Cruz, que en el tiempo de Pascua, la encontramos, como ese signo de esperanza, ese signo de gloria, ese signo de victoria, esa cruz florida, que nos muestra el triunfo de Jesucristo, sobre la muerte y sobre el pecado, para darnos la vida eterna. Es lo que les recordaba San Pablo a los Corintios, y que lo escuchamos hace un momento, en la primera lectura, el capítulo 15 de San Pablo a los Corintios, de esa primera carta, versículos 1 al 8. Y en esa carta de Pablo, hablando a los Corintios, sobre el Evangelio, nosotros debemos preguntarnos sobre el sentido de nuestro vivir, el Evangelio, y sobre el sentido de nuestra fe. Pues Pablo, en primer lugar, lo que les dice, les recuerdo el Evangelio que les prediqué, y que seguramente también nosotros hemos escuchado en tantas ocasiones, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús, donde nos narran los evangelistas, las obras, los dichos, los hechos del Señor, los milagros, cómo se presenta como el camino, la verdad y la vida, como hemos escuchado hoy en San Juan, para que lo asumamos en nuestra vida cristiana. Jesús, el camino, la verdad y la vida, para encontrarnos con Dios Padre, como nos dice allí también en el Evangelio. Y debemos dar pues respuesta de cómo vivimos el Evangelio hoy, ante el testimonio de los santos, apóstoles, Felipe y Santiago, ante el ejemplo de los beatos, como José Gregorio Hernández, en nuestra nación, nosotros debemos también preguntarnos, debemos responder también, cómo estamos viviendo el Evangelio que se nos ha predicado, el Evangelio que hemos escuchado, que es el Evangelio de Jesús, que se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Le hemos asumido para nosotros, haciendo ese camino, que nos ayude a encontrarnos con Dios, o en ese camino entre Jesús y nosotros, no hemos sido capaces de superar las barreras, no hemos sido capaces de seguir adelante, en medio de las adversidades, y principalmente en medio del pecado. Si Jesús se nos presenta como el camino, como la verdad, debemos superar tantas mentiras del pecado, para lograr encontrarnos con Jesús. Si es la vida, debemos superar las tentaciones de la muerte, y la cultura de la muerte, que nos presenta también el mundo de hoy. San Pablo, en la primera lectura es específico, este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué, es decir, como nosotros lo hemos escuchado. El Evangelio nos salva, pero como nosotros lo vivamos, lo aceptemos, lo coloquemos en práctica, también puede ser que escuchemos tantas veces el Evangelio, pero si no lo hacemos bajo la gracia del Espíritu Santo, y no lo colocamos en práctica, podrá tener efecto en nosotros, podremos encontrar esa salvación. Dios sigue abierto a la salvación para todos nosotros, de darnos la gracia del perdón, y de la misericordia, pero para aceptar y vivir ese don, debemos, como dice San Pablo, cumplirlo tal y como se nos ha predicado, viviéndolo en nuestro corazón. De otro modo, dice San Pablo, habrán creído en vano. Hemos creído en vano, si no creemos en ese Evangelio, si no asumimos ese Evangelio en nuestra propia vida, si no le encontramos el sentido de nuestra fe, y de vivir el Evangelio que se nos ha predicado. Pablo también le recuerda en qué significa ese misterio importante de nuestra fe, el sentido de nuestra fe, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Luego se le apareció a los discípulos. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. El misterio central de nuestra fe, que Cristo ha dado su vida para darnos la salvación. Y esto es lo que nosotros debemos creer. Y esto es lo que nosotros debemos vivir para crecer en nuestra vida cristiana. Es lo que nosotros debemos vivir para dar testimonio de nuestra fe, de que creemos en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Hagamos este camino, el que nos propone el Señor, sigamos y proclamemos esta verdad que nos comunica en su Evangelio y defendamos y promovamos la vida en el espíritu, la vida cristiana que Jesús nos enseña con su amor y con su misericordia. Que este tiempo nos permita a todos ser testigos del Evangelio, como los santos apóstoles, Felipe y Santiago, como el Beato José Gregorio Hernández y como también todos nosotros somos invitados a vivirlo. En gracia y bendición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua por la Santa Iglesia de Dios para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos. No nos dejemos cautivar por los bienes de la tierra. Roguemos al Señor por todos los pueblos de la tierra para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de toda la humanidad. Roguemos al Señor por todos los que estamos aquí reunidos, por quienes participan de esta Eucaristía y nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones que hemos presentado al comienzo, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino. Roguemos al Señor por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio de nuestra vida, de que el destino del hombre no está en este mundo. Roguemos al Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. El don de la alegría, recibe lo Señor. De nuestra juventud, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago y concédenos celebrar esta Eucaristía con sinceridad y pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles. Para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso con todos los ángeles y llenos de profunda devoción te alabamos ahora y siempre diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. M comfortable. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, recuerda a tus hijos, Stephen, Ana Belén, Germán, Margarita, Pablo Emilio, Ángela Eva, Rosalba, Norris Emilio, Marta Belsi, Omar Augusto, Isidoro, Bonifacia, Elena, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, Jesús, divino tesoro. Allí estás. Allí estás. Allí estás. Allí estás. Allí estás. Allí estás. Vivo sobre el altar. Allí estás. 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 Allí. Allí.